ok este es el vídeo número 189 del curso de flet seguimos adelante vayamos a la sección de drag target es otra utilidad bien que dice aquí es un control que completa la operación de arrastrar cuando un widget drag ball como los que vimos en el vídeo anterior es abandonado soltado sobre el componente objetivo listo cuando un drag ball cuando un objeto que se puede arrastrar se suelta sobre un objetivo de soltar el objetivo de soltar pregunta si aceptará los datos del objeto que se está arrastrando el objetivo de soltar aceptará el componente que se está arrastrando si pertenece al mismo grupo de objetos que se arrastran que se pueden arrastrar ok si el usuario hace la operación de arrastrar de ese objeto arrastrable sobre un objetivo de soltar o de arrastrar drag es arrastrar drop es soltar drag and drop entonces el objetivo de arrastrar básicamente podrá soltarse únicamente en las áreas destinadas únicamente no más solamente sobre esos objetivos y podemos obtener datos de ese objeto que se está arrastrando esa operación es posible veamos un ejemplo que creo que es el mismo anterior si es exactamente el mismo anterior entonces en este caso nos concentramos únicamente en esta sección es el drag target la clase que estamos utilizando quiero validar si realizamos el cómic del ejemplo anterior ejemplo de arrastrar y soltar control enter control p y a continuación creemos aquí una carpeta que se llama drag target hay dentro un archivo que se llama init punto p y vale vale otro archivo que sea la demostración en este caso podemos copiar este archivo y pegarlo aquí y esa sería toda la demostración este esta importación la podemos quitar en el nuevo ejemplo ocultemos el panel inferior y ok entonces este es el componente que nos interesa observemos que pertenece al grupo color a ver vayamos arriba los primeros dos objetos arrastrables el que tiene color cyan y color amarillo aquí en la demostración estos pertenecen al grupo de color color si mientras que el tercero este de color verde pertenece a color 1 a un grupo diferente por eso no se puede soltar ahí por eso aparece de color rojo el borde listo listo a ver cerremos esto cerramos esto esto también es así de sencilla la demostración inclusive aquí podríamos colocar a ver estamos en drag target drag target aquí está la demo 0 1 que es la misma anterior este verde no se puede arrastrar aquí intentemos la operación los bordes del drag target aparecen en rojo indicando visualmente de con color que no se puede completar esa operación mientras que estos si los dos primeros el tercero no el tercero no vale para eso sirve ese objeto drag target y tiene sus propiedades content group los eventos on accept on leave on will accept en el siguiente vídeo hablaremos de file picker que es básicamente un selector de archivos es bastante práctico un cómic que diga aquí a ver a ver demostración de drag target control enter control p listo dejamos hasta aquí 1 y